pero qué pasa warriors como estamos yo perfecto perfecto porque hoy os traigo un vídeo de esos que me gusta hacer a mí qué sorpresas que te da la vida la vida de las sorpresas esta mañana me he levantado y mientras que estaba desayunando viendo unos vídeos de youtube me ha saltado pues los típicos anuncios no que saltan en los vídeos de youtube y era este trailer que vengo a comentaros tengo que decir que he visto casi la mitad vale hasta claro como he visto cuando empezó a ver cómo se desarrollaba el trailer os prometo que no tenía ni puta idea de esta película porque si por algo se me conoce a mí es porque precisamente no soy muy amante de la navidad la navidad es una fecha que me da asco ya lo sabéis todos es una fecha que por norma general odio bastante y pues cualquier atisbo que tenga cualquier film en navideño pues como que no va conmigo no yo te detesto te detesto odio 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 y más odio pero claro en cuanto ha llegado el momento que he visto quién eres quién eran los productores quién estaba detrás de esta peli he pausado he saltado y he dicho espera espera que esto puede tener buena pinta así que nada warriors voy a reaccionar al trailer de noche de paz que título más 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 navideño más bonito no vamos a ver qué tal intro y empezamos pues nada tengo ya aquí el móvil sito preparado vale para para ver el trailer y luego os comentaré vale vamos a verlo vamos a analizarlo y luego comentamos a ver qué nos ha parecido así que empezamos en 3 2 1 dentro ahora ya verá este hombre de papá noel bebiendo cerveza en un bar dices vale el verdadero papá noel hasta aquí urticaria vale salvo a papá noel bingo verlo beber cerveza hasta aquí urticaria película navideña vale aquí ya la entrada de yo le guisamo a tiros en una casa dices esto de navideño tiene poco entrada mágica me como la galletita esto me ha flipado bastante y aquí es cuando he parado y he dicho esto qué es hasta aquí no he visto nada hola chaval muy fan de este puto santa claus qué guapo eso qué mezcla de pelis hay aquí por favor le pega al bueno de david le pega genial el papel de santa claus eh y más este santa claus sí a ver quién ha sido saltarín y que poco profesional. Nah, o sea, de locos. De locos. Bueno, no sé por dónde empezar. Empezaría diciéndoos que quiero que sea ya 2 de diciembre, para ir a ver esta película al cine, porque, Dios mío, de mi vida, o sea, me ha entrado por el cuerpo un no sé qué de jungla de cristal. Es que no es tan difícil hacer una película de estas, Dios mío. Puedes cambiar la historia y puedes hacer la nueva jungla de cristal. Esto, sin duda alguna, va a ser la nueva jungla de cristal. No sé si pensáis lo mismo. Os leo en comentarios, pero, Dios mío, qué pintaza tiene esto. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Además, acabo de mirar ahora mismo, a ver quién está detrás de esta movida. He visto que es Tommy Wirkola el que dirige esta película, que me flipa, es el director de Zombies Nazi, que es una peli que a mí me vuelve loco, me lo paso genial con esa peli. Y la productora es 87 North, creo que es, que es John Wick, Nadie, Hoppanschau, Atómica... Joder, tío, es que va a ser... Creo que son también los de Ballet Train, que también son la gente que hizo posible esta peli. Y, Dios, o sea, motivación total para verla. Además, es increíble David Harbour cómo le pega este papel, ¿vale? Es una mezcla de todos sus papeles, de todos los papeles más importantes que ha hecho. El sheriff de Stranger Things, el de la peli que no me acuerdo el nombre de Viuda Negra, ahora mismo no me sale el nombre de cabeza. Es que es una mezcla ahí de ese tipo de papeles, el propio de Equalacer, el matoncillo este que hace también en Equalacer. Hostia, no sé, me estoy viniendo muy arriba con esta peli. Espero no llevarme chafón ni decepción, porque me está... Vamos, lo que he visto hasta ahora es de esos productos que dices... ¡Ah, mola, tío! Parece que el cine de acción... El otro día hacíamos un directillo con los chicos de la Guardia del Titán, estaba también Fer de Idiocracia, hablando precisamente de eso, ¿no? Del cine de acción de los 80, los 90, ¿no? Comparábamos con el cine actual, decíamos que no se hacían ya ese tipo de pelis, y parece, parece que hay una corriente, ¿vale? Que está trayendo un poco este nuevo cine de acción que básicamente es un 2.0 de precisamente eso, ¿no? Del cine que hablábamos en los 80 y en los 90. Vamos a ver si se coge, vamos a ver si estas pelis siguen teniendo aceptación por el público, que las está teniendo, ¿vale? Os comentaba, pelis como sobre todo la saga John Wick, que es la que ha entrado como un elefante en una cacharrería, pero también Ballet Train, Nadie, ¿vale? Este tipo de películas, Equalizer, ¿vale? Este tipo de películas de la acción, nuevas acción que le han... Pues eso, lo que os decía, ¿no? Ese 2.0, ese lavado de cara al cine más 80 y 90, esperemos que continúen haciendo pelis de estas porque yo por lo menos las disfruto una barbaridad. Y nada más, Warriors, era una reacción rápida al trailercito, espero que os haya gustado, si no conocíais esta peli, espero que la vayáis a ver, que la disfrutéis, aún falta un poco, estamos hablando que era el 2 de diciembre, ¿cuándo la van a estrenar? Ya veremos a ver qué tal, pero vamos, creo que voy a tener nueva película preferida, aunque no creo que desbanquea la jungla de cristal, pero creo que va a estar ahí, va a estar ahí la futura nueva película preferida navideña. Que nada, que os suscribáis al canal, que os estáis suscribiendo un montón de gente últimamente, cosa que os lo agradezco muchísimo, así apoyáis al canal y todas esas cosas, buen like, dejadme en comentarios que os ha parecido el trailer, y pues eso, que nos vemos muy prontito. Ojo que la semana que viene se vienen cositas, se vienen cositas en el canal, se vienen directos, se vienen vídeos, así que muy atentos, nos vemos prontito. Chao. Chao.